¡Hey! Muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia. Hoy estamos en Clash Royale, otra vez, otra vez. Correcto, señor Kirby. Y aquí estoy yo, me llamo Omar. Omar. Señor Kirby, atáqueme. Elige, ¿derecho o izquierdo? Derecho. ¡Ay, mierda, la derecha! Izquierdo. ¡Uuuh! ¡Wow! ¿Izquierda o de...? Izquierda. ¡Uy! Izquierda. ¿Pero qué me estás contando? ¡Todo mierda! Le mandé a José, le mandé a Kevin la pandilla. No mejoró vestido. ¡Pero que me acaba de dar todo junto! Aquí estamos yo, me llamo Omar. Y aquí es otro. Camino. Omar. Omar. Los tres. ¡Manolo! Hola. ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Qué viene, Manolo? ¡Uuuh! ¡Eso me llamo Beto! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Eso me llamo Beto! ¡Pero no lo sé si qué! ¡Manolito! ¡Y yo me llamo Pepita! ¡Pero! ¡Eso me llamo Beto! Por favor, siéntese. Estamos grabando. Ahí va, ahí va. Es que como que se tire algo. Explícame. Vamos a hacer dos o tres partidas. Voy a acabar llenando de miedas. Es broma, que no hay ninguna mieda. Mira que se va a volver YouTube estos manos. Este no te lo eché antes. Ahí viene el púrpano. ¿Por qué mieda le hace eso? Mira el otro, mira el otro, tío. Mira el otro dónde está. Y ahora se pone a funcionar. ¿Verdad, cabrón? ¿A qué le está apuntando por el lado? Si llegas a poner tres, es que flip, ¿verdad? No, nada, paseo. Ahí, bye. Bye, bye. Ahí viene, ahí viene. Ni espero. Ahí te acabo de joder. ¡Sí! Uy, uy, que se viene, que se viene, que se viene. Una, dos. Uno. ¡No! Ole, ole, ole. ¡Lárgate, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No más! ¡Por favor! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Ahí le acabo de cagar! Voy a ponerle. ¡Le voy a ganar! ¡Le voy a ganar! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es cancelar mi orilla un poco. ¡No! Bueno, ese va a atacar de izquierda. Mira, mira, mira. Mira cómo saca. ¿Qué, qué haces? Ahí no pasas. Ahí no pasas. ¡Sí! No sé. No sé qué hay que tomar, loco. A ver. Venga, vamos. Cuatro. Dale, dale. Si no, no, no mola. Izquierda. Derecha. Izquierda. Bueno, venga, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Después empezamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. O sea, al revés. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, derecha. ¡Sí! 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 Tampoco, tío. ¡También, tío! Tampoco, tío. ¡Tampoco, tío! ¡Tampoco! ¡Sí! Tampoco, tío! ¡Tampoco, tío! ¡Tampoco, tío! por favor y eso ya tengo un ras y salgo fuera y 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 es que yo me estoy acelerando ahora estoy acelerando una y 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